las características, ¿Verdad? De cada uno de ellos, del grupo, del equipo, y del equipo de alto rendimiento. ¿Sí lo leyeron, chicos? Sí, profe. Yo no lo he leído, maestro, para nada. Sí, profe. Este, las actividades esas que estábamos hablando ahorita, maestro, ¿Las requiere para cuándo? Bueno, yo se las había marcado para el día de hoy, porque de hecho, chicos, hoy vamos a iniciar con el equipo, ¿Verdad? Este, con el, con el primer participante, el primer equipo, todavía no les asignó número, pero en el orden que fueran participando, es el orden que vamos a considerar. Los equipos, como les mencioné, únicamente pueden ser de tres personas, ¿Verdad? Ya, ya no más de, si acaso hubiera una excepción, uno de cuatro, pero ya más de cuatro ya, ¿No? Pero esa es una regla, este, importante en los equipos de, de alto rendimiento, ¿Verdad? Que no pueden tener una gran cantidad de miembros, es, es, es limitada la cantidad de, de miembros, este, en un equipo de alto rendimiento. Alguien de los que ya están aquí, ya, nada más nos faltan dos personas, chicos, eh, puede comenzar, puede venir a presentarnos a su equipo, y puede hablarnos de las características que detectaron, este, y por qué se clasifican. Lo que los Oya no se va a poder presentar hoy. Ah, pues de hecho es el que nos falta, los Oya, eh, no sé, chicos, nosotros es, eh, actualmente, utilizando también otra plataforma para pasarles lista. Entonces, este, aún y cuando estén las clases en línea, el ingeniero Aguilar, nuestro director, nos comentó que, este, se tomara asistencia. En este caso, chicos, eh, como la clase solamente tiene dos horas, cada falta equivale a ocho puntos, ¿Verdad? No quiero agobiarlos, ¿Verdad? Pero tengo que comentarles. Entonces, este, sí es bien importante eso, su asistencia. Eh, si alguien ya está listo, chicos, algún equipo que quiera presentarnos sus características. No está listo nadie. Coméntenme, no me dejen en visto. Yo no sé ni en qué equipo estoy, maestra, le digo, desconozco todo esto, este, este, este movimiento. A ver. Yo tengo una pregunta. A ver. Dígame. Yo tengo una pregunta. Para el trabajo, para el trabajo de este equipo, que nos debíamos de mandarlo, o sea, ya se terminara fecha, pero nada más la podía mandar uno, teníamos que mandarlo a todo el equipo. A ver, se cortó al final. Vuelvelo a comentar. No. Que si el trabajo, o sea, es el equipo de tres, teníamos que mandarlo los tres, o nada más uno. No, mira, de acuerdo a cómo está, está diseñada la plataforma, ustedes entre los tres hicieron un archivo. Sin embargo, es necesario que cada uno de ustedes lo suba a la plataforma para que se le pueda asignar la plataforma su calificación, porque si lo envían en equipo, únicamente la plataforma te da el puntaje a la persona que lo envió y ustedes aparecerían como sin entrega, sin entrega, sin entrega, entonces no les asignaría calificación. Entonces, es el mismo archivo, pero lo tienen que subir individual, ¿verdad? Nada más ahí en su hojita mencionar quién es el equipo, ¿verdad? Yo aquí también lo voy anotando en mi... Profe, ¿en qué apartado de la aplicación se sube el archivo? Es en donde dice subir tareas. Ah, ok, porque no hablo de toda esa opción. Sí, ahí viene donde dice... Yo se lo había mandado y le puse la anotación del equipo que era y todo, pero también era la duda que tenía Jovel, pero ya ya no lo aclaró. Ah, ok. Sí, ahí tú puedes arrastrar el archivo y automáticamente te dice arrastrar o examinar y lo subes y ya... A mí cuando ustedes suben un archivo, chicos, me llegó una notificación. De hecho, no importa que lo suba un minuto antes. Si usted lo sube y un minuto después, la plataforma le va a marcar retrasado o con tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, son las ventajas y a la vez desventajas, pues, de las plataformas, ¿verdad? No son tan accesibles como nosotros los humanos, pero procura enviarlo a tiempo, ¿verdad? Ok, ¿alguna otra pregunta, chicos, de cómo vamos a trabajar este cuatriz? Chicos, déjame comentarles también que en esta materia solamente son dos unidades, son dos unidades largas, por lo que es importante, como les decía, la asistencia, todas sus prácticas. Vamos a leer un poquito, vamos a tener que hacer dinámicas también aquí en vivo. Las personas, chicos, que cumplan con anticipación y todo, el mismo sistema las va punteando y se van ganando por ahí medallas. Entonces, si logra cierta cantidad de medallas, le puedo exentar el examen, ¿verdad? Entonces, yo ahí estoy haciendo unas categorías, ¿verdad? Para que la misma plataforma te extene. Entonces, el de entrada es asistencia perfecta y cumplimiento en tiempo, ¿verdad? Estoy agregando unos parámetros porque el examen, como les digo, sí está un poquito extenso debido a que la primera unidad, yo creo, vamos a estar trabajando con ella hasta finales de junio. Entonces, para que lo considere. ¿Alguna otra duda, chicos? Ok, sería el único hurtado. Si ustedes son los primeros. ¿A quién agregaría? Bueno, chicos, en esta materia, si afecta, en las pasadas, obviamente, yo no les consideraba, ¿verdad? Si alguien faltaba para el equipo. Como esta materia es equipos de alto rendimiento, las exigencias son mucho mayores. Entonces, si un integrante de un equipo no asiste, le afecta a todo el equipo. Por eso, consideren muy bien quién va a ser su equipo. ¿Quiénes serían hurtado? Soto. Ajá. Ajá. Bad Bunny. Hurtado. Ok, este sería el único equipo de cuatro. ¿Alguien más que me quiera comentar su equipo, chicos? De una vez, aquí para estar los, aquí los estoy yo registrando. Eso es parte de la primera parte que se tiene que hacer integrar los equipos. ¿Quién más dijo yo? ¿Quién más tiene equipo? Yo no sé, profe. La verdad, no sé si Juan. Sí, pero ya tuve que instalar el internet acá. Ah, perfecto. Entonces. Ya no hay problema, profe. Aquí voy a estar en las clases. No se apuren. Ah, me da mucho gusto. Sí tiene que quedar integrado el equipo, chicos. Porque recuerda que es parte de la primera práctica. La actividad era formar su equipo, mencionar sus características y determinar en qué nivel estaban. Entonces, sí es importante que me definan ahorita, que queden bien definidos los equipos. Dígame. El equipo mío es con Mario y Adán. Mario, Adán. Adán. Y Delgado Roque. Nosotros también, Mastraya, que... A ver, Humberto, mencionanos. Es Carlos Giovanni. Carlos Giovanni. Humberto III. Gloria y Carlos Giovanni. Ok, perfecto. Carlos Giovanni, Humberto III y Jesús Gloria. Perfecto. Gracias, Mastraya. Muy bien. Siguiente equipo. Siguiente equipo. Pues yo no sé el tercero, profe, pero me puede poner a Juan Acosta. Ok, si estás presente, creo que Acosta tampoco está. Si estás ahí, Acosta, no te veo. No sé si esté, pero... Ok, Acosta, Betancourt y... No, pues no sé el tercero, Betancourt y el que sobre, me lo ponen, no pasa nada. Bueno. Ok, ¿alguien más, chicos? Nosotros. Adelante, dígamelo. Va a ser Jesús Manuel Santos y Cristian Trujillo González y yo, Ramiro Sandoval. Santos Rangel, Ramiro Sandoval y Cristian Trujillo. Sí. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Perfecto. Adelante Rodolfo, Vallejo y ¿quién más, perdón? Herbey. Mastra, una duda. Herbey Lozoya. Ok. ¿Quién más, chicos? Yo, maestro Fierro. Adelante, Fierro. Dígamelo. Fierro, niño y flores. Bueno, déjenme comentarles, chicos, que hay que darle un aplauso al niño. Fue el primero que envió la tarea. Muy bien hecha su tarea, niño. Ya le dimos ahí una medallilla en su tablero. No se vale, maestra, no se vale. Sí, ¿cómo de que no? Fíjese. Se agarraron desprevenidos. Yo no sabía ni qué onda. Bueno, miren, chicos. Un aplauso para mi compañero, ¿verdad? Por dos, por dos. Sí, para el niño. Denle aplauso al niño. La verdad es que muy bien. La entregó incluso. Todo niño. Pero déjenme. Más o menos, ¿cómo tenía que ser el tablero? Es una hoja de Excel en donde tú ibas a mencionar las características que tiene tu equipo, Mario. Las características, ¿cuáles eran? Recuerda que en el texto que yo les mandé, vienen cuando se considera un grupo, cuando un equipo y cuando un equipo de alto rendimiento. Hay ciertas características en cada uno de ellos. Ustedes, al elegirse como equipo, iban a analizar qué características tienen y en base a eso determinar si son en realidad un equipo o un grupo o si ya lograron ser un equipo de alto rendimiento. Y ustedes, este, lo iban a comentar aquí en clase. Eso era la actividad número uno, hacerlo en una tabla de Excel y comentarlo aquí en clase. Ahora, déjenme decirle otra cosa, chicos. El hecho de enviar la tarea desde lunes, aunque usted tuviera clase hasta hoy miércoles, tenía una intención muy importante. Una de las características de los integrantes de equipos de alto rendimiento, rendimiento, perdón, es que son personas proactivas. Cuando yo subo la tarea, créame que como recibí como unos 50 WhatsApps de inconformes, de todos los grupos, que por qué, que todavía no les doy clase, que por qué les estoy entregando actividad. Entonces, ahí tú ya das una primera ojeada de las actitudes de los miembros de los equipos. Pero así como tuve varios, este, quejas, inconformidades, me dio mucho gusto también recibir muy buenas tareas de todos los grupos, de algunos grupos, ¿verdad? Dos días antes de que, este, fuera la fecha límite. Se fija cómo es tan importante la actitud. Aquí no nos quejamos, maestra, perdón la interrupción, aquí no nos quejamos, somos un grupo bien jalador. Exacto. De hecho, de este grupo no tuve ninguna inconformidad, ninguna queja y eso me dio mucho gusto, porque siempre los he considerado un grupo, ¿verdad? Que, este, nunca pone así excusas, este, constantes para realizar el trabajo, ¿verdad? Al contrario, eso habla muy bien de ustedes. Entonces, recuerde que más adelante o si usted ya está trabajando, las personas que siempre dan pretextos son las primeras que dan de las empresas. Entonces, bien por ustedes, como les decía, bien por niño, que me mandó muy, muy bien hecha su práctica, con comentarios muy objetivos y sobre todo, este, con fecha anterior a la solicitada. Entonces, ahí nos vamos a ir midiendo, chicos, esto, esto es una materia de formación. Va a haber ocasiones, ¿verdad?, en que, pues, quizá a lo mejor tengamos que evidenciarnos, pero es necesario, ¿verdad? Entonces, bueno, ya tengo algo, dígame. ¿Se agregó los de mi equipo? Del equipo, a ver, bueno, bueno, vamos a regresar, a no, díganmelos, ¿quién más me faltan? Porque tengo tres. Los de mi equipo somos yo, este, Ibarra y Osoria. Ibarra. Y Joel. Joel, Osoria, y... Medina. ¿O quién? Es que no me ponen... Medina Gutiérrez. Es José María El Chema. Ah, por eso es Medina. José María. Ok. Bueno, tengo hasta ahorita ocho equipos, chicos. Todavía me faltan por ahí integrantes. ¿Alguien más? Todavía me falta otro equipo. Maestra, ¿me permite hacer un comentario? Claro, adelante. Este, digo, es en general. Yo creo que muchos compañeros, no es excusa nada más, este, tratar de llegar a un acuerdo. Habemos muchos compañeros ahí que estamos en cuestiones de trabajo y en cuestión de turnos. Va a haber un poquito de flexibilidad, maestra, en la cuestión de entrega de tareas. Obviamente no queremos nada regalado, simplemente llegar a un acuerdo porque a veces no vamos a estar todo el equipo completo en la clase. O por cuestión del trabajo se va a trazar a lo mejor un día en entrega. Este, no sé, va a haber un poco de flexibilidad al respecto. Ok, muerto, fíjate. Les voy a dar una buena noticia. Recuerden que les dije que solamente íbamos a tener clases dos veces a la semana. Bueno, entonces yo voy a subir la actividad y va a tener una semana para enviarla, ¿verdad? Entonces va a tener un margen de tiempo de siete días. Seis o siete días para su. Ok, me permite de nuevo, maestra. Ajá. Bueno, obviamente, sin hacer menos a su materia, maestra, de veras que no. Este, y no, no es nada más por lo de usted. Eh, tenemos unas materias ahorita que hasta el momento sí vienen un poquito cargadas en tarea, si no es porque bastante. Este, y le digo, no es por darle prioridad a esa materia, sino que sí son bastantes aspectos ahí en los que vamos a requerir a lo mejor un poquito más de tiempo. No sé los demás compañeros, yo, yo lo hablo por, por mi persona. Este, porque pues también, digo, tengo mi chamba que me trae, ahorita todavía estoy trabajando aquí con la secundaria. Este, recibiendo, haciendo lo mismo que usted, maestra. Este, eh, y ese es el, el, el detalle. Este, yo sé que es una semana, eh, pero caramba, también tenemos atravesados ahí otras materias que sí, en lo personal, digo, o sea, me hace que vienen un poco más cargadas de lo normal. Ajá. Bueno, en ese caso, chicos, como lo hemos manejado siempre, en la entrega puntual, siempre va a tener una calificación, ¿verdad? Este, de 100. Salvo que tenga faltas, etcétera. O sea, si ya se manejara extemporáneo, es decir, si ya el sistema te marca fuera de tiempo, ya todo lo que se reciba fuera de tiempo, con dos días, este, posteriores, ya pasaría con calificación a 80. Si sube a, a un tercer día posterior a la fecha de entrega, ahí sí ya no sería acreditado. O sea, de la fecha de entrega, todavía tiene dos días más, pero ya su calificación va a ser en base 80. Al tercer día, muere por la patria, ¿verdad? Ya está reprobado. ¿Verdad? Porque ya serían prácticamente como 11 días. Entonces, considero, ¿verdad? Este, que sí sería un tiempo justo y, y este, para enviar sus tareas, ¿no? Si hacemos la aclaración de una vez en este aspecto. Sí, gracias, maestra. Este, nada más para saber qué margen tenemos. Muchas gracias. Gracias. Sí. ¿Alguien más, chicos? El otro equipo que me falta, por favor. Dígame, Humberto. Ah, perfecto. Deben de participar todos. Este, eso es bien importante, ¿verdad? Ustedes tienen, ya aprendieron a distribuirse el trabajo. Ya sea que alguien explique algunas características, como son tres. Alguien puede, este, mencionar las características. Otro integrante del equipo puede mencionar el por qué se dieron esas características. Y finalmente, cómo se catalogan. Lo puede hacer el otro integrante. En este caso de ustedes, que son cuatro, pues ya uno más daría la conclusión. Adelante, Hurtado. Sí, por favor. Ok, ahí la estamos viendo. Vayan observando, chicos, del grupo, ahí las características de este equipo. Bien importante, chicos. Recuerden que ya habíamos mencionado en otras clases, lo omití, ¿verdad? Pensé que ya había quedado entendido. Pero siempre, chicos, que formemos un equipo, tenemos que darle un nombre. Recuerden que ese nombre es lo que nos hace tener sentido de pertenencia en el equipo. Un nombre que nos haga sentir orgullosos, que nos haga sentir con compromiso, triunfadores, etc. Entonces, por ahí me lo deben, ¿verdad? Cada quien dele un nombre a su equipo. El que considere va a resaltar las características del equipo, ¿verdad? Ya sabe que los nombres así, medios exóticos, pues no. Nada que ver. Pero un nombre que sí le dé sentido de pertenencia y que se enorgullezca a usted de estar en ese equipo. Porque si usted no tiene ese entusiasmo ni ese orgullo de estar en el equipo, no va a poder ser un equipo de alto rendimiento, ¿verdad? Esa es una de las características. Cada integrante se siente orgulloso de estar en ese equipo. Máxime, ¿verdad? Cuando ustedes mismos se eligieron mutuamente. ¿Ok? Adelante, Hurtado. Acá. Ok. Perfecto. Adelante. Bueno, empiezo yo. Como se puede ver aquí en la pantalla compartida de mi compañero Roberto, nuestras características, pues, es que establecemos una meta a cumplir, dependiendo de la actividad, el liderazgo cambia según las actitudes de los integrantes del equipo. Y, bueno, ahí, pues, ya lo pueden leer. Pero voy a añadir otra cosa que es que, bueno, como lo dice, lo del liderazgo cambia dependiendo de las actitudes. Nosotros hemos sido equipo, bueno, hemos sido muchas veces equipo desde el séptimo cuatrimestre hasta incluso antes. Y hemos notado que, como en el proyecto de su clase, en el que teníamos que construir un, o sea, tenía que haber un gerente general y varios gerentes. Ahí, las mejores actitudes eran de mi compañero Roberto Hurtado. Y así, a este no sé cómo explicarlo. En algunas veces, en algunos trabajos en equipo, yo he sido el líder. Y en otros trabajos ha sido Roberto el líder. Y dependiendo de nuestras actitudes. Ok, déjame hacer un comentario ahí, Soto. Fíjese, esa es una característica de un equipo de alto rendimiento, el liderazgo participativo. ¿A qué se refiere esto? A que dependiendo de la naturaleza del proyecto a desarrollar, el equipo asume un líder. Como mencionaba Soto, quizá para un proyecto a lo mejor de instrumentación virtual, el líder puede ser Brandon, pero quizá para la materia de POT, el líder puede ser Gustavo, a lo mejor en MPA Soto, etcétera. Eso es una característica muy, muy importante, chicos, de un equipo de alto rendimiento. El líder puede ser siempre el mismo, ¿verdad? Para que lo considere. Adelante, Soto. Y bueno, una cosa más que quería añadir era que no solo decimos de que soy el líder y se va a hacer lo que yo diga. Somos, pues, para mí buenos líderes y, a ver, pues, las opiniones de los demás. Y ya tomamos una decisión. Si yo soy el líder, pues, yo tomo una decisión. Ah, no, pues, lo mejor es por aquí. ¿Cómo lo ven? Y ya, o sea, decidimos entre todos, pero el líder es el que toma la decisión final. Perfecto. Y eso es todo por mi parte. Ajá. Sigue, Perico. Hay un comentario viendo sus características, chicos, del grupo. Dice, reconocemos cuando un integrante hace un buen trabajo, inclusive lo recompensamos. ¿Se acuerdan que hicimos al inicio de la clase? ¿A quién le dimos el aplauso? A Fierro. A niño. A niño, ¿verdad? A niño. Es también una de las prácticas de un equipo de alto rendimiento. Siempre hay que celebrar los logros del compañero. A diferencia de lo que adicionalmente nos han enseñado de que tiene que ser el mejor, de que debes de ser positivo, no. En los equipos de alto rendimiento tenemos que reconocer y recompensar a nuestros miembros del equipo por sus logros. Entonces, para que vaya cambiando un poquito, ¿verdad? Este, la mentalidad respecto a lo que significa competencia, que es muy diferente a competitividad. Muy bien, por incluir esa característica, continúen, chicos. Bueno, en base a ese punto que dijo usted, profe, que reconocemos cuando cada integrante hace un buen trabajo. Este, como equipo, pues lo reconocemos, así como usted dijo, este, que cada, cuando un integrante hizo un buen trabajo, lo recompensamos para que, ya pudiendo ser que a la próxima actividad haga una actividad que sea un poco más sencilla o, o dejándole un trabajo más, más sencillo para que no, para, es la manera de recompensarlo. Recompensarlo, este, y delegando la voz, se cumplen las metas establecidas con eficiencia. Esto es la siguiente. Viendo bien el... Mande. Antes de que continúe, es bien importante. ¿Por qué con eficiencia y no con eficacia? Con eficiencia, porque al momento donde nosotros realizar cada actividad con, podemos realizarlo de la mejor manera. Exacto, es correcto. Recuerde que eficiencia significa hacer más con menos. Si fueran eficaces, se limitaría nada más a las expectativas, este, de ustedes mismos, a las expectativas de la maestra. Sin embargo, cuando lo hace con eficiencia, va mucho más allá de las expectativas que le han, este, impuesto. Continúa, Perico. El siguiente punto, que delegando labores, se cumplen las metas establecidas con eficiencia. Este, al momento de que tengamos un, un actividad por realizar, este, identificar uno cuáles son las, las, lo que se debe realizar. Y, con un buen plan de labor, lo podemos realizar de una manera más fácil y una, de manera más, más rápida, con ayuda de cada uno de los integrantes. Ok, muy bien. ¿Puedo añadir algo a mi compañero? Adelante, Soto. Bueno, también, el último punto que acaba de comentar mi compañero Perico, lo de delegando labores, se cumplen las metas establecidas con eficiencia. Bueno, eso, por mi caso, de, bueno, en mi punto de, de que he sido líder en algunos equipos, sí me fijo mucho, porque veo, bueno, hago una lista de qué trabajos se tienen que hacer, o qué tareas se tienen que hacer para cumplir nuestro objetivo. Y veo, a ver, quién es mejor en, quién es el más apto para cada trabajo, y ya los, los delego. Eso es, ese es un punto de, de nuestro equipo. Exacto, muy bien, Soto. Déjenme comentarles algo, chicos, también. Bien, esta materia, si ustedes la ven, es de formación directiva, es a lo mejor una materia sencilla, chicos, sin embargo, es donde los alumnos más reprueban. Le voy a decir por qué, porque en esta materia, chicos, se evalúa, se le da una gran ponderación a que ustedes hagan vida los conceptos. Es decir, si yo digo que las características de un equipo de alto rendimiento son la confianza, son la honestidad, etcétera, pero si no las practico, lo más probable es que eso se vea reflejado en mis actividades y por consecuencia no acredite la materia. El objetivo de esta materia, chicos, es que ustedes aprendan a ser integrantes de un equipo de alto rendimiento para que posteriormente ustedes, más adelante, formen equipos de alto rendimiento. Entonces, es importante que todos los conceptos que veamos los pongan en práctica, ¿verdad? Porque, como les digo, ese es el objetivo de la materia, no solamente mencionarlos, memorizarlos, no van a lograrse el objetivo. Entonces, acrediten la materia poniendo en práctica todo esto que vamos a ver. De hecho, les voy a subir un video porque aquí nos da bien poquito tiempo en la plataforma para que lo analicen y lo comentemos en nuestra siguiente clase de la próxima semana. Porque en esta semana, en la siguiente clase, bueno, vamos a continuar con el resto de los equipos. Pero sí es importante, chicos, que esté usted viendo el material que yo le voy subiendo a la plataforma. Ese es material complementario que le sirve para su formación como integrante, le digo, de un equipo de alto rendimiento. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos con la conclusión, Brandon, ¿sí? Yo quiero comentar, bueno, otra cosa, pues déjame, ahora es como me desenlazo, ¿verdad? Quería comentar el por qué de nuestras características que nos hacen un equipo de alto rendimiento. Este, para empezar, siempre contamos con la claridad de nuestras metas. Un ejemplo muy claro, muy, muy, viéndonos a que, al pasado, este, sería cuando quisimos, cuando hicimos... Se está trabando, Brandon. Pero fue... Te escuchas mal, Brandon. Te estás trabando, Brandon. ¿Estás bugueado, Brandon? ¿En serio? ¿Yo me bugeé? Ya, ahora sí te escuchas bien. Es que no te escuchaba. Sí, ya le... Listo, ya descargué la... Ok. De que la película... No, te sigues bien. Otra vez, Brandon. Te sigues escuchando igual, güey. Bueno, ahorita les mando un audio por WhatsApp. ¿Qué es lo que te iba a decir? ¿Cómo? ¿Se cortó, no? Se cortó. No te escuchamos, Brandon. Se cortó todo. No sé si quieras, alguien más del equipo hurtado, alguien de la... Que nos queden bien poquito tiempo y nos... Ando, Lincoln. ¿Qué? ¿Qué? Exacto. Exacto. Mmm. Ok. Mmm-hmm. Exacto. Exacto. Bueno, chicos, muy bien. Bien, es importante, recuerden también, para que lo comenten los que siguen, este, y también te pregunto, Hurtado, ¿un equipo de rendimiento siempre tiene reglas claras? Dígame tres reglas que ustedes manejen al interior de su equipo, que ustedes mismos han establecido. Bueno, si les pido que no se olviden. Sí, es un poquito más. Sí. Sí, sí. 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 Gracias. 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 Bueno, a través laiguez tenemos un equipo de Carlos Giovan y Humberto y Gloria. 준� dígame carlos habla carlos y ya lo voy a hacer el roberto es bien un rollero y todo ya está quedando como equipo de alto rendimiento carlitos y luego el abogado maestro es un abogado relajada y es una de las ventas de tanta cadena que trae en el pescuezo ya le hizo mal muestra carlos profe yo falta equipo entonces quería ver los que faltaban para que se puedan conmigo o yo irme con alguien chicos continuos con los recos mencioné el de mayo y el por hoy dejo muchas gracias por su asistencia por ahí nada más nos faltó los hoya y acosta nos faltan ellos